Hola, soy Cata Almagro y bienvenidos a Diario de una Orquesta Estamos en Riazza, Segovia, la primera fecha de esta tirada de 5 Que va a molar porque nos quedamos 4 noches fuera Es decir, 4 noches de hotel, así que va a haber mucho material Hoy es un día especial porque... Ven aquí, ven aquí Porque ayer fue el cumpleaños de Chamorrín 27, 27 Y obviamente vamos a seguir con la tradición Y le hemos traído su banda de cumpleaños Pero no sabemos, ahora no No, ahora hay que estar todo ya con ella Que le has nombrado a reina de las fiestas ¡Bien! Ahora tienes que hacer tu pase de modelos Menuda cenita, nos ha preparado Chamorrín ¡Qué guay la presentación! Acabamos de terminar el primer paso en Riazza y estoy aquí en la ciudad de 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 la ciudad Acabamos de terminar el primer paso en Riazza y estoy aquí con la peña emboscada ¡Eh! Pero están dando todo en primera fila ¡No, no, no, no! No, no, no. Enbocada es de vodka, que es el que llevan encima. ¡Sí, Adira! ¡Adira! ¡Adira, yo primero, por favor! ¡Ahora! ¡Ay, de Dios! ¡Qué frágil! ¡Ay, hombre! ¡Qué frágil! ¡Ay, qué guapa! ¡Ay, yo qué rojo! Son las 8 de la mañana justo y estamos en el hotel en Toledo que es donde nos vamos a quedar los próximos cuatro días o sea, las próximas cuatro noches vamos a estar aquí y es curioso porque aquí es donde se quedaba Marina con su antiguo orquesta y entonces pues conocen a la dueña y le tienen mucho cariño y ahora os la voy a presentar pero antes vamos a desayunar ¡Huli! ¿Qué pasa? ¡Cuéntanos! ¡Qué es lo que es por la mañana! ¿Has tenido un viaje de una orquesta? ¡Pues por la mañana o no! Bueno, cuéntanos, Juli, ¿de qué nos conocemos? Hace cuatro años En unas horas Se pone muy tímida Ya verás como después de cuatro días aquí y vas a soltarte desde la cama Pues ya, sí, está medio día Pero la Juli yo la quiero mucho Es una bellísima persona Si no, y estamos aquí y vamos a tener un mambo su cuerpo de rey ¿Aquí estoy? Ya, y comer no veas No, no ¿Qué me gusta a mí comer, Juli? Por eso nos ha traído Marina Marina, ¿cómo comer? Ya estamos en la cama Primer día de cinco seguidos En Riaza Hemos repetido No ha hecho nada de frío comparado con el año pasado que me acuerdo que me puse enferma Y yo creo que a la gente se la pasa muy bien Por lo menos nos han venido a felicitar mucha gente después del concierto Mañana volvemos a las herencias Buenas noches Tres en punto del mediodía ¿Quién está aquí? Divi, yo Ya somos más... Cara de muerta Buenos días, Edu No, qué cara de... Sobao No, yo estoy alegre de la vida, mira Ole, nos vamos a tocar, venga Bueno, pues ya estamos rumbo a las herencias La gerencia en Toledo Ahí va Cristina editando el capítulo de la semana que viene Aprende a leer con Beatriz París Pero encima está leyendo un cómic Y ojalá lo esté leyendo al revés Marina, saluda a tus televidentes ¿Qué pasa, hombre? Un besi Muéve tu cosita, mamita rica Muévelo, papapá Muéve tu cosita, mamita rica Muévelo, papapá Hola, amigos Bienvenidos un día más A un nuevo capítulo En Ruta de las Juan Mira eso Ya lo vi yo antes Pobrecito Julio Querida Cata Almagro Este año nos hemos portado bien Yo no, yo he sido malísimo Bueno, yo también Y por eso vamos a pedirte algunas cosas Yo quiero un tildo Tamaño Tacho Vidal Yo no Necesito no engordar este invierno Va a estar difícil, compasino Y quiero, queridos reyes magos Que cuando nos vayamos a dormir Las chicas de la habitación de al lado No ven la puta turra Porque ahora vienen cansadas Y lo pagan con nosotros Que dormimos cuando hay que dormir Hoy estamos en Toledo En las herencias ¿Y quién está hoy? Jesús Jesúsito Hoy cañanos viajeros en las herencias Mira Jesúsito que ha venido a ver a Marimita y a los compil de cañón Sí, a hacer una visita así Visita rápida Porque hoy toca a él Porque vamos aquí al live En Calera y Chocas Y se ha escapado venir a vernos Muy rápido Que se agradece mucho Porque es que nos vemos de meses en meses Qué majo es La agenda de los músicos Que no permite más Pero bueno Todos los días con bolos Más bolos Y más bolos ¿Qué ha pasado? Juan ¿Se ha morro lo ha dejado? Como yo la he comido Cómételas 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 Mira qué guapo está Juan con la camiseta Hola, ¿qué haces? Guapa Guapa tú Te quiero mucho Yo también De corazón, ¿eh? Yo te quiero de corazón De corazón, de corazón Estamos a cinco minutitos De empezar el concierto En Las Herencias A ver qué tal se va la noche Conmigo no te falta Todo un bebé Todavía me voy a paquete Pero si te gusta Usa el juego No me voy a beber A mí me gustan mayores Las cosas que llaman señores Te las que abren la puerta Y te mandan flores Te adorabas Sobre el proyecto Un pedacito Y cada nena Solo un pedaje A morreros A morreros A morreros A morreros A morreros A morreros Y nos sacan los dos A morreros A morreros Ya hemos terminado el primer pase aquí en Las Herencias Y este calor es matador O sea, estamos todos como aplatanados Y no hay un Red Bull en todo el pueblo Porque he buscado por 20 sitios Y en ningún orden en Red Bull Aguantaremos esta noche Y cuando lleguemos al hotel Que estamos a media horita Estamos cerquita A desayunar Y a dormir Pariwana Yeah Pariwana 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 Cántate ese tema que estabas haciendo. Yo soy topo y tú eres topa, pa bailar el topa topa. Yo soy topo y tú eres topa, pa bailar el topa topa. Acabamos de llegar al hotel. Que es un hotel, que es un hotel. Perdona, ¿qué pasa aquí? Te he jugado, me he jugado. Nos han pillado. Vea, ¿qué toca ahora? Luchita y dormir. Pero yo quiero desayunar, tengo mucho hambre. Pues si esperas hora y media, desayunas. Esperamos. Buenos días, ya estamos despiertos. Aquí estoy con Alberto y con Joni. Vamos a comer. Vamos pasando ya. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Yadirita, hace mucho sol, ¿verdad? Cara de muerta. Confesiones de camerino. Las princesas de las orquestas también te tiran pedos de mi camerino. Lo pedís. Yo sí. ¿Tú sí? Pero es mentira, eso lo hago una vez. Lo hace con la goma. 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 ¿Quién ha puesto? Muy mal. Aquí no se ponen las pegatinas. La gente de verdad, que poco respeto tiene. Lo que nos han plantado aquí encima es esto, que se pega. Y queda, y queda, y queda lo blanco. Me da una rabia. Mis vidas están ahí. Me escuchan. Me oyen. Me sienten. Hoy, cañoneros y aceros en Calzada de Oropesa. 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 Me voy con la Mierda. Vamos a cenar, a ver si encontramos algún sitio así de centro. Bueno, bueno, pues somos los Johnny Misolidio, aquí, los tres, ahí de Europa. No, yo no soy de Europa. Seremos ahí a jugar al ajedrez. Supáis que... Johnny Misolidio... Declaración euro se lleva a 50, este tío. Johnny Misolidio es el más de Europa que hay. Todo patrocinador por el ajedrez. Chavales, esperadme, no tenéis ni puta idea. Bueno, pues ya hemos acabado de cenar, una cena de puta madre. Estamos aquí Johnny, Medrano y yo. Bueno, aquí en el pueblo donde vamos a tocar hoy. Estamos haciendo un vídeo secreto para que lo vea Kat así. Claro, ahí. Estar aquí sin de nada. Sin que se dé cuenta. Eso es. Bueno, pues nada. Te queremos. Te queremos. Acabamos de terminar el primer pase y he tenido una muy grata sorpresa. ¡Taki Berry! Sorpresa. Ya era hora. Ya era hora, que ya sé que es muy verbenera y cuando yo entré en cañón dije, tía, tienes que venir un día a verme y hoy ha sido el día. ¡Ha venido a verme! Además de sorpresa. ¿De sorpresa? Le he grabado en Instagram y le he puesto ahí y digo, ¡Ella! De hecho, ha sido muy gracioso porque yo como toco en gafas no veo nada. Entonces la estaba viendo y digo, es Berry, no es Berry, es Berry, no es Berry. Y después cuando ha puesto el stories y ha dicho, es ella. Es ella. Está diciendo, chicas, es que conozco a esta chica tal y mis amigas. ¡Ah, es que sí, que te está mirando, que te ha reconocido! Pero no, ¿no? ¿Está pasando bien entonces? Muy bien, fenomenal. Recomiendo muchísimo la Orquesta Cañón, tenéis que venir a verla. Si queréis que vuelva, vuelvo con vosotros. Pero hay que venir a verla. Pues ahora a disfrutar el segundo pase, a ver si atalla la gente que está de botellón, porque no dejan entrarla aquí dentro. El año que viene, si volvemos, chicos, ahorra, para coger copas aquí, que os lo vais a pasar, o revés antes. Está fenomenal, de verdad. Revés antes y que ni con razón. No es en plan, que como la conozco, estoy recomendadora, no, es que está fenomenal. El año que viene, canto yo. El año que viene, te sacan a ti. El único paso de lo que vamos a tocar el año que viene, lo va a cantar ella. Eso es. Si pudiera llorar, todo aquello que fui. Si pudiera volar, todo aquello que fui, no dudaría, no dudaría en volver a verla. No me toques, alegría, de cariño, de la cariño, de la cariño, de la cariño, de la cariño. Pero nunca, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. ¡Evanita! 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 Ella es la creadora del diario de una orquesta. Si todavía no lo conocéis, por eso está en nuestras redes, en sus redes sociales. Manteísta y youtuber al tiempo completo, ¡CAN! ¡Felicidades! Acabamos de terminar el segundo pase aquí en Catador Opecha y han venido a vernos desde Madrid ¡Hola! Nos han dado todo en primera fila, estaban súper animados Estamos en la habitación, ya estamos preparadas para dormir Y ya está viendo diario la conquista ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué gracioso, eh! Es que me muere la risa Me muere la risa siempre con diario en la conquista Una cosa importante Quiero mandar un besazo enorme que lo verán a Edu y a Héctor Edu porque ha estado todo el concierto con el estómago mal ¡Malito! De hecho, ha tenido que irse en un momento a vomitar en medio del pase Y Héctor, todo el primer pase ha estado con fiebre Y quiero que les comentéis cositas bonitas porque esto a veces no es fácil y no puedes hacer nada y tienes que aguantarte y tocar Y otra cosa es que mañana vamos a mejorar el campo Si os acordáis, el año pasado es donde os robaron agricultino ¡Volvednosle! Habrá venganza, os recuperaremos Seguid bien este capítulo y lo veréis Buenas noches Hoy no había bajado la cámara Pero es que la he tenido que ir a buscar porque creo que esto merece el lavabo Estoy comiendo con ellos, con los montadores ¡Hola! Porque ha llegado todo el mundo tarde Todo el mundo el que ha llegado Todo el mundo el que ha llegado Porque ahora os voy a enseñar que está la mesa vacía Ahí están ¡Hola, preta! La mitad, porque la otra mitad están enfermos De la cabeza De la cabeza Edu, ¿cómo estás? Palidín Bueno, estoy mirando para la comida porque no... No, no Héctor, también he estado malito Yo como fui el primero, ya voy librando Sí, ¿no? Más o menos Más o menos De hecho, ya que me hice la prueba del delito Que me comí bocata de jamón Y creo que me ha sentado bien ¿Y qué hiciste después? Como me había sentado también ¿Te vino arriba? Me vine arriba y me comí el tonos ¿Y te sentó mal? Estoy vivo No, de momento estoy vivo Ahora he pasado dos días muy jodido ¿Quién es el culpable de que la gente hiciera? De que todo el mundo este... El problema es que fui el primero ¿Con quién estás liado? Me puse malo Y como todos me querían besar Pues para todos la cagadera La chica estamos aguantando No sabemos cuánto De momento Ni por qué Pero de momento aguantamos Le hago un balance Resistiré Y ahí está Juan ¿Qué tal Juan? Ya estamos en mejora del campo No hemos podido probar porque hay una procesión Y cuando hay procesión no se puede probar Así que estamos esperando a que pase Para poder probar Así cenar tranquilamente Y prepararnos Porque hoy empezamos súper pronto Para lo que estamos acostumbrados Pasó aquí el año pasado Pues que nos robaron a Agricultino Y salí corriendo por esa calle Ha muerto Pero no lo cogiste Porque le enviaron a final de temporada No esta temporada ¿Quién patrocina la cena de hoy? María María Cabezas de alambre Te queremos Estamos en mejorada Y como Nuria es de Madrid Pues ha venido a vernos ¿Cómo no? Viene hasta Asturias Viene hasta luego No va a venir a Madrid Y mira que se lleva Mira he comprado la camiseta de diario y de orquesta Y no solo eso Es que nos ha traído Un regalito Detallista no Lo siguiente El piratilla Y hasta el pañuelo ¡Hola papá! ¡Papá! 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 ¡Noooo! ¡Hala! ¡Noooo! ¡Me encantan! ¡Hala! Echa esa mano Por mi madre y por mi Yo y yo ¿Pero por qué la gente hace estas cosas tan maravillosas? A ver alguien me lo puede explicar Y tú no sabes hacerlo Y yo Comerlo Yo comerlo claro Yo soy la experta en comerlo Maravilloso ¿Por qué esto hoy que no podemos comer? Maravilloso Ya Hoy que estamos malos Este tío y yo Traen galletas Y traen esto Tenan esto Me parece que iba a hacer mención La obra de arte que me ha hecho también yadirita ¿Vale? Vamos allá Hombre, hombre, por favor Por favor Yadirita es que vale para todo, eh Y ahora 5 segundos Y ponerte la mano Estamos a puntito de empezar aquí a mejorar el campo Hace un calor mortal Así que vamos a sudar la gota gorda hoy Vamos allá Vamos allá Llegamos toda la noche que estamos durante toda la noche grabando el vídeo Ahí tenéis a nuestra cámara, tirad abajo, dale a mi video thấy que tengo Un poco de que hay en proceso Ven ¿Y te quieres subir con nosotros? Sí, ven Y después Conmigo Porque el amor Estamos En tu lucha Si se pone en mi manita, ¿qué es lo que pasa? ¿Puedes decir? ¿Lo hacemos en el clínico? ¿Te rija, no? Dice, ¡no! Se está como mirado, ¿dónde me quedo? Espera, ¿dónde me quedo? 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 Acabamos de terminar el primer paso y se están escondiendo Ya han venido Marieli, Ivana y Alba Ivana sí que ha estado otro en Rivas Pero el resto no habéis venido todavía ¿No habéis venido? Este año, ¿no? ¿Qué tal veis este año, mejor o no? Genial, genial Mejor, ¿no? Un poco a un poco a un poco a un poco La batería no era tan buena Sí, la batería tampoco Me echas de menos Chavales, hoy es un día muy, muy, muy especial Porque han venido mis primos ¡Qué sacañón! Mis fritos de toda la vida del señor De toda la vida, ¿eh? ¡Qué majo mis primos! ¡Se piden otra vez! Ya estuvieron el año pasado ¿Sois de aquí, verdad? Sí Y descubrieron dónde estaba Agricultino Pero nos dijeron que era un poco chungo ¿Sí? Un poco el sitio chungo Así que no lo hemos recuperado Esperemos, aunque no nos roben hoy el otro, me vale Está en puerto como segurata Hoy, ¿cuántos seguratas vamos a tener en esta noche? Aquí está Elena Que me ha comprado una camiseta de diario en orquesta Así que me gusta que vengáis y compréis camisetas Como debe ser Sacadme de pobre, por favor Sacadme de pobre ¿Estás pasando bien? Mucho, muchísimo Sí Muy bien Pues nada, ahora al segundo parte te quedas Al final A darle caña al segundo parte ¡Pachao! ¡Pachao! Que yo me he puesto a llorar en mitad del escenario Aquí esta muchacha que es una sensible Y que Maribel nunca falla tampoco, eh Es de la madre y la amiga Aquí fans de cañón, oye Confirmamos que has vuelto a llorar, ¿no? ¿Tú no te olías nada? ¡Oh! ¡Que yo lo hacía en Chile! ¡Carolina! Hola, ¿con quién estás Carolina? Mariana Hola Hola Nueva Mariner Nueva Mariner Ahí está En blanco, eh Igual es de las primeras personas que la tienen en blanco también En blanco, eh ¡Viva la vida! ¡Ahora sí! ¡Viva la vida! No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Añó!